Bueno, señores y señores, hemos tenido un programa tremendo. Nos ha visitado Yolandita Monge, nos ha regalado su magia y nos ha traído este disco, este disco de su salida. Número uno en Puerto Rico, número tres en Estados Unidos. Yolandita Monge, esta noche es tu nai. Eso que se llama, Mala. Con demagogia, me dicen que esta vez mucho, pero de cuernos. Se sabe que todos saben, ya de tus baños. Alista tu corazón, pa, era la batalla. La amarilla de enredarte, te sale cara. Te voy a adercar sin ganas de volver a jugar con el amor. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene que ver, esa perversa puede ser. Dejarte sin ver, sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala. El que me hace sufrir, me la paga. En el amor, el que juega su suerte, paga la condena. Por habernos sufrido, te la esconde una bulema. Se sabe que en el libreto de tus novelas, al final recibes premio. Pero te vuelas. Esta reina va a dejarte. Venga, quémate. La rueda del ajedrez tiene, malas y buenas. Ten cuidado que la historia, está que hace. Si te quemas, digo niño, me vale, vale. En el mundo se acabaron, ya la siguen. Te voy a dejar sin ganas de volver a jugar con el amor. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene que ver, esa perversa puede ser. Dejarte sin querer, sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala. El que me hace sufrir, me la paga. En el amor, el que juega suerte, paga la condena. Por haber hecho sufrir, por haber hecho sufrir, por haber hecho sufrir, el corazón de una mujer. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene que ver, esa perversa puede ser. Dejarte sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala. El que me hace sufrir, el que me hace sufrir, me la paga. En el amor, el que juega suerte, paga la condena. Por haber hecho sufrir, el corazón de una mujer. Mala, el corazón de una mujer. Ten cuidado, niño, que puedo ser mala. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene que ver, esa perversa puede ser. Dejarte sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala. El que me hace sufrir, me la paga. En el amor, el que juega suerte, paga la condena. Por haber hecho sufrir, el corazón de una mujer. El corazón de una mujer. Mala, mala, mala. Yo puedo ser mala.